Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Saludos para Adolfo Lira. Mira, Adolfo, aquí ando. Como te dije, voy a hacer el análisis. Vengo con el endocrinólogo y te comparto. Mandela, saludos y buenas noches. Aquí andamos refrescándonos después de un largo día de citas. Anduve también ahí cobrando un dinero que mandó una señora de La Chatao. Todo bien, bendito sea Dios. Ya ni quiero ir al doctor porque me regaña más que mi mamá cuando me iba de pinta. Pero me prohibió muchas bebidas. Espero que no vea este video el doctor, sino para otra regañiza. ¿Qué tal, bandita mojarra? Aquí mostrándoles los avances de la mamalona. Y ya con su... Con su portaplacas que nos hizo favor Luis de obsequiarnos. Estos son los cuartitos que él me vendió. Y la parrilla. Mira, esta es su parrilla original. Él se la había quitado para... Para ponérsela a la doca. Pero después cambió de opinión. Le puso de dos farros. Entonces ya me la volvió a vender. Mira Luis. Ahí va, ahí va. Ya nada más nos falta la parrilla del medio. Ahí están sus cuartitos. Hijo. Echala a la madre y préndele sus luces. Todo lo que tenía prendido. Ahí le pusimos un. Su portaplacas. De mojarra oficial. Estos cuartitos también se los conseguimos. Porque los que traía. Estaban bien jodidos ya. El sol ya había hecho su... Su trabajo en ellos. Entonces ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. La perrona. Sus plaquitas. Así es por dentro. Así está por dentro. Esos tubos que ven ahí. Esos cortineros. Están sobrepuestos nada más. Para que le mandase sus cortinas. Y esperemos que en breve nos las entreguen. Y para ponerle sus cortinitas. Así va quedando la perrona. Aquí le pusimos unas luces auxiliares. Ahí va, ahí va, ahí va. Me siento emocionado. Porque es un proyecto nuevo. Que inicié. A raíz de ahora que conocí a Luis. Yo tenía más afecto por las brasilias. Mi sueño era tener una brasilias. Nunca había pensado tener una combi. Menos una vanagón. Y aquí está en casa. Ahí va, poco a poquito. Y muchas gracias Luis. Muchas gracias por las piezas que me hiciste el favor de venderme. Me gustó más así. Me gusta más con esta parrilla. Y sin duda sus cuartitos, no, pues ya le hacían falta. Yo traté de buscarle algunos compatibles. Pero no, los de atrás sí son compatibles. No, no encontré los originales. Pero bueno. Tienen la función y no quedaron tan mal. Se ven bien. Entonces este. Ahí va. Ya la llevo. Si alguien llegase a ver mi video. Y llegase a tener la parrilla de abajo. Con gusto se las compraría. Me hace falta para mi vanagón. Quiero mandar un saludo también a toda la bandita Mojarra. En especial al club Mojarra. CDMX. Un saludo bandita. Oscar. Neto. Alex. Javier. Lalo. Jimmy. Sin duda no puedo faltar el Jimmy. Y los que se vayan sumando. Aquí andamos a la orden. Ahí va, ahí va, ahí va mi proyecto. Ya también le puse sus amortiguadores de atrás. Nuevos. Porque los de enfrente no los tenían en el momento. Ya le puse sus amortiguadores de trasero. Mañana me llegan los delanteros. Ya también le arreglamos lo que es su dirección. Su dirección la arreglamos. Porque hasta ya un relajo ahí en la dirección. Antes no tuvieron un accidente con esa dirección así. Pero bueno, bendito Dios, Dios, es tan grande que no, no les pasó nada. Pero este, ya, ya quedó de su dirección. Y ahí va, ahí va poco a poco. Les mando un fuerte saludo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.